... ... Maxi Richese, que está aquí para nosotros gentilmente, ha venido a visitarnos aquí a nuestra patria chica, General Rodríguez, así que un gusto tenerte por acá. Toda esta gente ha venido a recibirte y felicitarte por la aflamante nominación a los premios Olimpia. Gracias. Así que para nosotros es un orgullo tener... Bueno, te lo esperé por Adolfo, el primero que... Ni un buen día, ya vamos a decir. Así que felicidades. Bueno, gracias. Y bueno, y ojalá la plata sea para Richese, para el clan Richese. Bueno, gracias. Un galardón más. Bueno, comenzamos con las preguntas, cualquiera que quiera comenzar. Entonces, comenzamos por el presentante y decir dónde vas. Yo soy Julio Reyes, periodista de Ciclismo 21, y lo que te quería preguntar es, más allá que vos tenés un montón de años como profesional, ganaste un montón de etapas por todo el mundo, pero sin embargo, en este 2019 que está terminando, en esta temporada, a lo mejor lograste los dos triunfos más valiosos, ¿no? Porque si bien tuviste el privilegio de ganar el campeonato argentino y lucir los colores, también después de un tremendo esfuerzo como fue el Tour de Fran, pudiste ir a Lima y conseguir la medalla dorada. ¿Para vos este 2019 fue la mejor temporada profesional? No, yo no la considero como la mejor, no. Fue por ahí la que yo mejor me sentí, no fue. Sí, tuve esos logros, fueron muy importantes para mí, como fue el campeonato argentino, que era algo que apuntaba mucho, que ya arranqué el año pasado para tratar de ganarlo, y bueno, este año se me dio, yo quería lucir los colores de mi bandera, por la carrera más importante del mundo, para todo ciclista profesional es muy importante llevar los colores de su bandera, y nada, sabía que corría el Tour también, ya estaba asegurado en el Tour y bueno, fue un objetivo importante ese. Después los Juegos Panamericanos también tienen un gran valor, donde sí, venía del Tour, pero venía, fue un momento un poco difícil del año, porque fue un Tour muy complicado para nosotros, como equipo, te hablo, donde tuvimos que trabajar muchísimo para mantener la camiseta de líder, y llegué muy cansado, ¿no?, a los Juegos Panamericanos, venía con buena, tenía buena forma, pero bueno, mentalmente no me sentía bien, y así que nada, el triunfo, la carrera fue muy particular también, se dio de una manera muy media rara, y hasta la última vuelta, digamos, hasta faltando 4 kilómetros, era como que tenía cero chances de ganar, y bueno, cambió todo en el final, y fue un poco más emocionante, no lo viví, lo disfruté de otra manera, el triunfo ese, pero sí, digamos, con estos dos títulos se me dio un prestigio a la temporada de este año, pero en realidad tuve siempre una carrera bastante regular, yo por ahí, el 2016 fue una de las mejores temporadas que me sentí, donde gané mi primer carrera World Tour también, delante de Gaviria y Sagan, para mí eso también fue muy importante, ¿no? Donde tuve muy buenas actuaciones en el Tour también, en el Giro, en el Mundial, que creo que entré, 28 Adolfo, que entré entre los 30, que fue algo muy bueno también, pero bueno, sí, yo la considero buena, por ahí no la mejor este año, pero estos dos triunfos pesaron mucho esta temporada. Venís a un par de semanas de vacaciones, pero ya pensando y trabajando en un equipo nuevo, en un proyecto nuevo si se quiere, ya con muchos compañeros que la tuviste, pero ¿cómo se encara ese trabajo pensando en lo que se viene? No, bien, ese trabajo se encara un poco más de ganas, ¿no? Son nuevos objetivos, al cambiar de equipo uno tiene nuevos compromisos, y bueno, yo siempre que tuve los cambios de equipo voy con otra motivación, ¿no? Tengo que demostrar mi valor, así que me viene bien un poco el cambio, ya eran cuatro años en Cuistep, y bueno, después se dio un poco el tema con Gaviria, de volver juntos, así que lo veo como un nuevo compromiso, ¿no? Y ahora ya la semana que viene estoy concentrado en Viajando a España, para concentrar con el nuevo equipo, y nada, ahí vamos a ver cómo va todo, pero venimos por buen camino este año. ¿Crees que ahora que volvés a ver, a trabajar, ¿no? Con Fernando Gaviria, que en el paso cuando él integró las filas del Cuistep, ya lo vas a volver a ver, y creo que esa pareja es un gozo bastante exitoso. ¿Crees que se puede llegar a repetir el éxito tremendo que tuvieron los dos en Cuistep, ahora en el equipo de los Emiratos? Espero, ya no estamos complicados, nos van a echar a los dos. Sí, yo creo que sí, tenemos buena sintonía entre los dos, nos conocemos a memoria, incluso este año corriendo en contra, yo me he dado cuenta si él venía bien o mal, y él sabía mis movimientos en el grupo, así que, bueno, mi paso también al UAE, más que nada por eso también, porque él había perdido un poco la confianza, y bueno, el motivo es ese, de volver a darle la confianza que él necesita, y él pidió mucho que yo vaya al equipo, así que, nada, ahora tenemos los dos un poco de presión. Esa consideración que tiene, digamos, no la tiene solamente Gaviria, la buena consideración que tenés, sino que la tienen muchos de los ciclistas profesionales, ¿cómo la sentís, cómo la vivís vos, teniendo en cuenta los años que llevas en ese mundo, pero lo difícil que es estar y permanecer en el área? No, bien, siempre se siente un poco de presión, pero a mí me gusta ese tipo de presión, porque me motiva más para entrenar, así que es algo bueno, que a uno en momentos difíciles por ahí esos reconocimientos de los otros corredores le hace sentir mejor, y lo motiva más para seguir entrenando y seguir estando en ese nivel. Del 2016 hasta hoy, que dijiste que fue una de tus mejores épocas, hasta hoy, ¿qué es lo que más resaltás para prepararte de cara al 2020? Que lo que más resalto en qué sentido, no lo entendía. En el sentido de entrenamiento, ¿qué te prepara más de esta época para el 2020? No, sigo más o menos con la misma preparación, no cambié mucho, yo una vez que ya encuentro un buen camino, me siento bien con una preparación, trato de no cambiarla, por ahí lo que cambia un poco son los programas de carrera, pero eso depende un poco de los objetivos, o también depende de donde termine la temporada, este año la terminé, por suerte, temprano, en septiembre, entonces tuve tiempo de descansar bien y hacer una buena temporada, que era lo que me venía faltando en los años anteriores, venía con los tiempos muy cortos, y eso me complicaba un poco para toda la temporada. La temporada 2020, ¿cuándo arrancaría? Y tu preparación para esa temporada también, ¿cuándo arrancaría? Teniendo como objetivo principal para la 2020, ¿qué circuito o qué competencia? Sí, bueno, la pretemporada ya la arranqué, hace un mes más o menos que estoy de pretemporada, y bueno, ahora ya en España se vienen un poco de entrenamientos más pesados, y ya enero entreno un poco en San Luis para arrancar la temporada, arranco en San Juan, la vuelta a San Juan, fin de enero, y ya después de ahí voy a estar viajando para Europa para seguir con el resto de la temporada. El Campeonato Argentino te permitió encontrarte con un montón de amigos, y ahora que estás en esta preparación, en esta pretemporada, esos amigos te están haciendo salir por acá, y estás disfrutando de encontrarte con mucha afición, que por ahí en otros años no veías, ¿cómo se vive esa parte, parar a sacarse fotos, disfrutar del cariño de la gente, que por ahí te tenemos lejos todo el año? No, es lindo, es raro, ¿no? Porque uno por ahí no está acostumbrado, yo no voy por ahí, estando en carrera, yo estoy muy metido en lo que es la competición, y por ahí no tomo conciencia de lo que genero, mucha gente me lo dice, o mismo mis amigos, pero bueno, yo siempre fui más de perfil bajo, siempre tranquilo con los pies sobre la tierra, y nada, me sorprende y a la vez es lindo, ¿no? Como dijiste, también estoy entrenando con mis amigos por acá, me olvidan a entrenar porque los veo que se entrenan, y no tengo que entrenar, así que me queda otra. Y nada, después la gente, muchísima gente, o sea, ciclista que cruzo, que me saluda, que me reconoce, y eso es lindo porque me hace por ahí dar cuenta de todo lo que vengo haciendo en el año en Europa, y ese reconocimiento de la gente para mí es muy lindo, muy importante. ¿Por qué la bicicleta? ¿Por qué subirse a una bicicleta? No sé. Arranqué jugando a la pelota y después terminé corriendo en bici. Lo llevo un poco en la sangre, mi papá corría, el tío de mi papá, bueno, que para mí era mi tío también, también corría, y nada, ellos nunca me obligaron, mi papá nunca me obligó a correr en bici, pero sí iba a ver las carreras de chicos, que llegué a ver a mi papá correr, sus últimas carreras y tengo esos recuerdos, y bueno, de ahí un poco nació la pasión, lo llevamos en la sangre y al principio empecé a jugar a la pelota y mi hermano más grande corría en bici, y nada, era de un lado al otro, de ir a jugar al campo de fútbol, de ir a acompañar a mi hermano, y un día para el otro decidí empezar a correr en bici, y bueno, ahí arranqué. ¿Qué pasa cuando llevan los colores en el Tour de France, en el Giro de Italia? ¿Qué pasa cuando llevan los colores argentinos? Para mí es orgullo, es algo muy lindo, es una responsabilidad también que yo siento, de mostrar los colores de mi país, pero como te dije, sobre todo es orgullo poder vestirlo en las carreras más importantes, y que la gente, no sé, me reconozca por argentino, ahí va el campeón argentino, esas cosas, es algo lindo, ¿no? Eso es lo que más siento, orgullo. ¿Y qué pasa cuando encontrás una bandera argentina que está siguiendo alguna de esas carreras, que quizás es alguno que viajó desde acá, o que vive allá y sacó la bandera a pasear para animarte? Si puedo me paro a saludar, nada, trato de saludarlo, porque ves poca gente, ¿no? Estás acostumbrado a ver los otros corredores que tienen muchos seguidores, y argentino en el grupo me estoy encontrando siempre solo, porque en Sepúlveda casi no hice carreras, bueno, no hice ninguna, solo San Juan, así que nada, donde había una bandera argentina, siempre o saludo o me paro a saludar, si venimos en subida que vengo ya medio rezagado, ahí me paro a saludar, si puedo. ¿Qué diferencias notas entre subirte a una bicicleta acá en Argentina y subirte a una bicicleta en Europa? ¿Puede ser ya sea en nivel personal o a nivel profesional? A subida. ¿La diferencia? A subida. Seguro de eso también. De eso, lo principal, y bueno, después las rutas son diferentes, allá son más de montaña, acá no tenemos rutas para entrenar, siempre ando en contramano, yo digamos, porque ando por lugares prohibidos que no se podría andar, pero bueno, es lo que tenemos lamentablemente en Buenos Aires, y el poco tiempo que estoy acá, tengo que andar por autopista, por eso siempre en enero me voy para Bofine, diciembre para San Juan o San Luis, donde hago la preparación y donde puedo entrenarme más tranquilo. Imagino que lo sentís más valorado el deporte en Europa que acá. Sí, 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 un poco más valorado, sí. Maxi, ¿cómo ves vos al ciclismo argentino? ¿En qué nivel? ¿Y por qué crees vos que cuesta tanto que un ciclista de acá vaya a un equipo gorduro? Tengo que decir la verdad. No, les cuesta mucho a los chicos de hoy día entrenarse, no se entrenan mucho, eso es lo que yo veo, o sea, comparación de cuando yo era joven, y veo que les cuesta mucho entrenar, el tema del internet, les importa más internet que la bicicleta. Yo me crié, o sea, mi entorno era siempre de entrenarse, mis amigos, hoy sigo compartiendo con él, Martacho, que es uno de los que me guió en el ciclismo, era entrenar y entrenar, y nada, hacer la vida del deportista. Y en muchos juegos, no digo en todos, pero la mayoría no les gusta entrenarse. Y el ciclismo no es un deporte que te da un día para el otro, por ahí tenés que entrenar años para darte cuenta del beneficio, o sea, de lo que fuiste trabajando, es una cosa que vas acumulando y el cuerpo tiene memoria. Si haces muchos altibajos de entrenamiento, eso después no te da sus frutos. Pero bueno, eso por ahí es el tema principal, y otro también, que sabemos que es muy amateur acá en Argentina, y el costo es muy alto para correr en bicicleta, porque me faltaría un poco más de escuela de ciclismo, un poco más de apoyo de equipo, pero bueno, principal serían las escuelas, porque hoy día es mucho más fácil viajar a Europa. Cuando yo era joven, si no me bancaban mis viejos, no me pagaban ni los pasajes. Y hoy la selección te paga todo, te becan, te llevan al centro UCI, está muy bien visto el ciclismo sudamericano, buscan gente de Sudamérica, o sea que ahora las puertas están más abiertas que antes. Yo creo que por ahí falta un poco más de cultura de entrenamiento. Del 2005 que arrancaste con aquel sub-23, si no me equivoco, al día de hoy, ¿qué es lo que más te motivó? ¿Qué es lo que más la producción te dio en la bicicleta? ¿Qué campeonato, qué situación? No carreras, a mí la bicicleta me dio muchos amigos, y me dio la oportunidad de conocer mucho, los lugares y gente y muchas culturas. Y por ahí lo que más me llevo, o sea, lo que más me queda de la bici es la cantidad de amigos que me dio el ciclismo, y diferentes culturas, y bueno, todo lo que me dio la bicicleta, más allá de los triunfos, por ahí de las victorias, pero lo que más satisfacción me dio, y por ahí recalco más, es eso. Maxi, te voy a hacer una pregunta de acá, no de allá, sino de ciclista, o de ex ciclista. Ser un corredor, desde juvenil hasta estos tiempos, casi motivado siempre por el sprint final, donde vos encontrás, creo que la satisfacción máxima del deporte. llegar en el caso de tu función, que te leí en un párrafo periodístico, de ser lanzador, donde vos tenés que dejar esa ambición, ¿no es cierto?, de querer ganar, a ser lanzador de un compañero de equipo, o lo que sea. ¿qué más satisfacción te da? Hacer el logro ese, donde yo te observo, cuando estás en pleno sprint, cómo vas abriendo camino, cómo miras a tu costado, cómo observás a aquel otro, que le está lanzando a otro, ¿no es cierto?, de equipo, yo te observo, hasta en cámara lenta, y todo veo los movimientos de tu cabeza. ¿qué es lo que más te satisface? Porque en ese momento estás en zona que no podés equivocarte. ¿Qué es lo que más te satisface? ¿Ser eso? ¿O buscar algún día ser primero? ¿Porque te lo mereces eso? ¿Porque lo lograste? Son dos cosas diferentes. A nivel emocional, siempre es más lindo cuando uno gana, cuando tiene sus propios triunfos, eso es muy lindo. Esa adrenalina de estar peleando por el primer puesto es lo que me da más satisfacción, pero bueno, decidí seguir este camino de ser lanzador, ¿no?, porque me daba cuenta que por ahí disputando carreras podía ganar tres o cuatro el año y por ahí siendo lanzador tenía más posibilidades de seguir en el ciclismo, ¿no?, y en profesionales. Pero bueno, también tengo mis satisfacciones cuando lanzo un corredor y lo veo ganar carreras importantes, pero ahí yo sé que para mí son imposibles las etapas en el tour como me pasó el año pasado, ¿no?, 2018, sí, con Gaviria, que entrenamos muchísimo para que en su primer tour y el primer día se vista de líder, para mí eso era algo imposible, ¿no? Así que ser parte de ese triunfo y de esa historia personal de él para mí también es, fue muy importante, muy linda. ¿Te cosechás de amigos y de corredores? Sí, tengo. Te hago una pregunta. Nosotros acá somos una asociación sin fines de núcleo que le damos a pulmón permanentemente para poder tener chicos, no solo del ciclismo, hay particularmente estas asociaciones que se ponen al ciclismo y se han formado muchos otros deportes dentro de esta asociación. Por recién, tenemos muchos chicos que tienen la ambición de llegar, más allá del deporte que se han hecho. Desde tu experiencia, habiendo sido juvenil, bueno, tuviste la posibilidad de dar varios pasos para llegar a donde estás. ¿Qué es lo que debería, en dónde se debería enfocar un atleta joven y qué debería dejar de lado, a ver si se entiende, qué es lo no importante y qué es lo importante para poder llegar a la profesión y estar en el profesional y público? Bueno, creer en uno mismo, ¿no? Si uno creer en los propios sueños, o sea, yo tenía, siempre lo digo, cuando era chico yo miraba el Tour de France por la televisión en Giro Italia y soñaba con llegar a esas carreras, ¿no? Tener claro los objetivos, donde quiere llegar uno, y que todo en la vida se puede, o sea, mucho sacrificio sobre todo, sacrificio personal y de la familia también que lo tiene que acompañar, yo creo que se puede llegar, hay que creer por ahí en los sueños, ¿no? y trabajar mucho, el deporte es algo, es cruel porque podés estar entrenado, o sea, haber hecho todo lo mejor, ser más fuerte y el día de la carrera no ganás, y nada, ser perseverante y seguir trabajando, ¿no? El trabajo es lo que lo hace llegar a uno, pero sobre todo, como te dije, creer en uno mismo y y nada, eso de soñar, de los sueños se pueden cumplir, eso es lo más importante. Acá en parte de la comisión te queremos dar un consejo para que la disfrutes, desde parte de todos los compañeros que estamos todos y gritan. Dale, gracias. Bueno, la disfrutes y que te guste, la agradecemos con mucho cariño para que se quede de recuerdo y más que nada por la visita tuya. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos por venir. Dale, gracias. Al revés, por lo que tal, el verdad más grande, tal vez, tal vez, gracias. Así se ve loco. Gracias. 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 Gracias.